Hace 100 años fue promulgada la Carta Magna que une a los mexicanos. Su cumplimiento nos permite vivir en democracia, defender nuestra soberanía y hacer valer el Estado de Derecho. Constitución Mexicana, 1917-2017, Imágenes y Voces. Magna Exposición que reúne más de 600 obras y documentos fundacionales de la Nación. Hasta el 17 de septiembre. Entrada Libre, Galería de Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.